Con todas las medidas de bioseguridad en tiempo de pandemia, vecinos de todas las edades del Distrito Yarinacocha participarán en la Gran Mini Maratón Yarina 2021, disciplina deportiva que está programado para el día sábado 19 de junio a las 5 y 30 de la mañana. Esta práctica deportiva, que organiza la Subgerencia de Cultura y Deporte de la Municipalidad de Yarinacocha, partirá desde el arco de bienvenida de la Avenida Yarina, llegando a la Plaza de Armas de Puerto Callao. Sí, la actividad que estaba programada para el día sábado 12, que era la reanudación de actividades recreativas y deportivas en el Distrito Yarinacocha, por motivos climatológicos se tuvo que suspender para este próximo sábado 19 a las mismas horas, en el mismo lugar, teniendo como partida la Avenida Miraflores como Avenida Yarina, hasta llegar a la Plaza de Puerto Callao. En este espacio público, los participantes además podrán ser parte de baile y gimnasia rítmica. No solo practicar deporte, sino que gustan también hacer actividad física, como es la caminata, por ejemplo. Vamos a tener dos actividades simultáneamente, vamos a hacer caminata y al mismo tiempo también vamos a hacer maratón. Esta es una actividad que en la cual iniciamos ya gracias al decreto 105 que manda el gobierno central, en la cual ya se reanudan las actividades recreativas y deportivas a nivel nacional. En este caso Ucayali, estamos a un índice alto, nos dice que podemos nosotros reanudar actividades deportivas en espacios abiertos, por supuesto, con todas las medidas de salubridad y seguridad para poder evitar el contagio del COVID-19. En este sentido, la comuna yarinense reinicia las actividades deportivas en el distrito, con la participación de importantes aliados como el sector salud, UNIA, Instituto Pedagógico Horacio Ceballos Gámez y la población en general. En una mañana súper deportiva, que van a participar muchas instituciones, el público en general, en la cual nos vamos a unir y ya en lo que es la remuneración de las actividades deportivas de otro distrito.